Ya no sé cuántas noches me he engañado Cuántos trenes han pasado, cuántas negras te escribí Ya no sé qué pecado he cometido ¿Por qué me he engañado cuando me acuerdo de ti? Mira que he cansado de esperarte ¿Qué pido para otro parque si me vienes a buscar? Cuéntame, ¿cómo es solo en segundos? Llegas a lo más profundo y me salvas sin pie Me derrubo ante tus ojos y no te contéme Avísame y te juro que me lindo Si tú ves pasaje de mí No me voy a cagar de mi memoria Cagar y ¡pam! ¡Susy, susy, susy! ¡Vai! ¡Ve! 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 "- ¡Ve! 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 Așaiza! No muncu de mi corazón,ル Light Chamoza, chamoza La vida en mi casa no hay La forma de tu me aflanta Mi va a ver si no conoce la boca Chamoza, chamoza La forma de tu me aflanta Mi va a ver si no conoce la boca Chamoza, chamoza Chamoza, chamoza Chamoza, chamoza Chamoza, chamoza Chamoza, chamoza 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 A la caona, india de la sacantiva, a la caona de la región comitiva, a la caona un pulmón, como lloró cuando vino a la caona un milagón, cuando se arruinó al sol, tu libertad nunca llegó, eres chile de lana. A la caona, india de la sacantiva, a la caona de la región comitiva, a la caona de la región comitiva, a la caona de la región comitiva, a la caona de la región comitiva. Tu cuerpo es una perfección Que me encuentro cada centímetro Nunca me da la satisfacción Es como el amor Para el suelo en medio del salón Estamos sudando, confiando, nos gusta La sensación, es lo bueno Con cuerpo a cuerpo y solo subió Todos los ojos estamos sudando Sin restricción, no haciéndole amor Sonido, sonido, sonido Tu cuerpo es un movimiento Lo que se muestran Pero no te invito de tu sonido Mi bocán es un movimiento Mi voz, mi luz, mi amor Mi boca es un movimiento Mi voz, mi lluvia Mi voz, mi lluvia Me ayudó Mi voz, mi lluvia Me mando el rombo ¡Eso es lo que dice! ¡Con el ritmo! Me tienes en vigilancia No quiero dejarme creer Dicen que soy ilegal Y vas por casa Me quiero encerrar ¡Oh! Pero que va Siempre me dese volar Me quiero por allí Me vuelvo por allá Me vio por aquí Me vuelvo por allá Yo soy Perico Pimpi Y me han venido aquí, pa' Me gusta la rumba Me gusta la rumba Me voy a apoyar Lo mío es la música Lo mío es por él La gente a lo hacer No hago la rumba 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 Me voy a hacer perdón No hago la rumba 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 Oh, girl, you amaze me The way that you're moving your body, damn, is crazy I'm usually patient, I know that tonight is not waiting I don't get who's watching tonight, I'll be dating with you You can let me away, cause I can't wait for you ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Se cansa, la serie, la, 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 la Mi plancha, Colombia, me gusta, freeze Mi barbie, mi lluvia, me gusta, freeze Lo dice, no miente, me gusta, mi miente, pienso se muevo, freeze No es, vamos, nunca vamos, eso es tomado Y no nos da opinión ¡Bien, porra!